¡Preséntalo, preséntalo, preséntalo! ¡Esto es lo nuevo! ¡El sábado gran debut en la plaza de la música! ¡Canta el chino! ¡Qué locura! ¡Dice! ¡Ahí! ¡Rico! ¡Dame un trago, dame un trago! ¡Oye! ¡Ahí! ¡Ahí! Anoche después del baile me fui de negra Susana Ella tuvo un café y yo a beber una cubana Después de pasar el rato caminamos a la luz del parque Le dije a mi grita linda, que linda noche no quiero amarte Ella dio mis intenciones y me dijo, no te calpicante Que los vivos como vos, creo que ya son bastante No me hagan ganarías, con esa negra no quiere amarme No me hagan ganarías, negrita linda no puedo más No me hagan ganarías Y me doy un pico y quiere golpearme No me hagan ganarías El que no baila no le gusta el cuarteto ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sue! ¡Ay, amor! ¡Oh! ¡No me hagan ganarías! ¡Sue! ¡Qué locura! ¡Ahí, amor! ¡Amor! No quiere amarme No quiere amarme Esa negrita se me ha empacado No quiere amarme No quiere amarme No quiere amarme Esa negrita se me ha empacado Y no quiere amarme Baila, 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 baila ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta el cuarteto! ¡Que llore, que llore ese cordial marticito! ¡Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba!